Bien, apreciaban entonces el desarrollo del Congreso Mundial contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. A esta hora nos enlazamos con Andrea Rondón, ella se encuentra en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, justamente en el estado de La Guaira, recibiendo a estos atletas, generación de oro. Andrea, vamos contigo, buenas tardes. Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión, nos encontramos desde el aeropuerto internacional de Maiketía con la llegada, con esta fiesta cargada de alegría de la llegada de nuestros atletas que participaron en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en su edición número 17 y vamos a conversar desde ya con ellos, nuestros protagonistas. Miren estas caras de felicidad, estas caras de alegría y es momento entonces de conversar con cada uno de ellos. Bueno, vamos a conversar aquí con Clara, pues, Clara, mira, háblanos un poco de este recibimiento y esta medalla tan hermosa que le regalas a nuestro país. Repite, medalla en unos Juegos Paralímpicos. Bueno, este recibimiento estuvo muy bonito, la verdad que no nos lo esperábamos así. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener aquí nuestra familia, todos apoyándonos, dándonos todo ese cariño, dando todo ese tiempo que estuvimos fuera de ellos, comunicándonos solo por mensajes, videollamadas. La verdad que un arduo trabajo, lo dimos todo, entregamos todo de nosotros y la verdad que nos sentimos orgullosos de los resultados que hemos dado. Mira, Clara, ¿y a quién le dedicas esa medalla? A toda Venezuela, obviamente. Muchísimas gracias, Clara. Mira, vamos a seguir conversando aquí con nuestros atletas que han participado. Vamos a conversar también con Santos. Santos, ¿cómo estás? Bienvenida a Venezuela. ¿Cómo te sientes con este recibimiento el día de hoy? Me siento contento que nos hayan recibido, orgullosos de haber traído nuestras medallas y, bueno, que nos hayan recibido todos ustedes aquí en nuestra Venezuela. ¿A quién le dedicas esta medalla? Se la dedico a mí, principalmente a mi Venezuela, a nuestro presidente Maduro, que es el que nos ha apoyado en el deporte, a mi familia, a mis hijas, que son mis motoras, ejemplares a seguir, y a todas mis amistades, que me apoyaron en el deporte. Bueno, muchas felicidades por esa medalla y gracias por regalársela al país. Vamos a conversar con nuestros atletas, nuestros protagonistas, vamos a conversar con Alejandra. Bueno, cuéntanos, Alejandra, Alejandra Pérez, para toda Venezuela, amigas y amigos, ¿cómo te sientes con este recibimiento y esa medalla que le regalaste a nuestro país? Pues, primeramente, de alegria y gracias a Dios, satisfecha de llevarle una alegría a nuestro país, a Venezuela, y pues, muy feliz. Mira, ¿y a quién le dedicas esta medalla? A mi familia, a Venezuela, de que estamos hechos los venezolanos. Bueno, felicidades por esa medalla y, miren, vamos a conversar con Lisbeli Vera, quien se gana por segunda edición consecutiva una medalla para nuestro país. Cuarta medalla para ti en unos Juegos Paralímpicos. Lisbeli, ¿cómo se siente además con este gran recibimiento? La verdad que es súper orgullosa de darle esta cuarta medalla a mi país y, bueno, súper feliz. Gracias por este bonito recibimiento y, pues, vamos por más. Bueno, Lisbeli, cuéntanos, ¿a quién le dedicas esta medalla? Pues, esta medalla la llevo dedicada a toda mi familia, a Venezuela y especialmente a mi hija. Bueno, bien, muchachos, ahí escuchaban entonces a los protagonistas y nosotros vamos a irnos ahorita desde ya con ellos a un recorrido que van a estar realizando por toda la ciudad capital desde aquí, saliendo desde el estado La Guaira en un gran recorrido con todos los fanáticos y amantes del mundo del deporte y, sobre todo, celebrando esta gran medalla que han conquistado nuestros atletas paralímpicos. Este es un número de medallas, seis medallas paralímpicas en total que ha cosechado nuestro país en esta edición número 17 de los Juegos Paralímpicos París 2024. Vamos a destacar algunos detalles de la participación. Fueron 25 atletas los que dijeron presente por parte de nuestro país, participando en nueve disciplinas de las 22 que se realizaron en estos Juegos Paralímpicos París 2024. Cabe destacar, además, que de esas seis medallas alcanzadas, tres fueron de oro, dos de plata y una de bronce. Para un total, entonces, de seis preseas con las que llegan nuestros guerreros, nuestros medallistas al país. Y, bueno, ya lo ven en las imágenes a través de la pantalla de Venezuela de Televisión. Es la alegría también del pueblo venezolano, la alegría de todos los que dicen aquí presente en el Aeropuerto Internacional de Maiketía para recibir a nuestros atletas. Resultamos, además, que en esta edición número 17, Venezuela participó con los 25 atletas, mujeres. Un total de ellas 16 clasificadas y cuatro se trajeron medallas para nuestro país. Y lo que representa, además, el 70% de la delegación que participó en estos Juegos. Mientras que la participación masculina contó con un total de nueve atletas, con dos de ellos que se trajeron también medallas para nuestro país. Y ya conversábamos con Anderson Santos, uno de esos caballeros que se colgaba la medalla de oro para nuestro país en su primera participación. Además, en uno de esos Juegos Paralímpicos. Cabeza, que era también Venezuela, debutó en estos Juegos Paralímpicos con tres disciplinas deportivas como el paratriatlón, el paratenis de mesa, el paratenis corrijo y el aparecegrima con Francia Jiménez. Bien, amigas y amigos, estas son las imágenes que podemos compartir con ustedes. Nosotros nos vamos a ir con esta alegría, con esta fiesta, acompañando a los atletas durante su recorrido. Nos vamos a devolver con estas imágenes, amigas y amigos.